y vamos con el detalle de esta noticia, una tragedia realmente para una familia. Sinto integrantes, de hecho, de la misma familia fueron arrastrados por el río Las Bacas. Los bomberos voluntarios fueron llamados de inmediato y dieron inicio con la labor de búsqueda. De hecho, en el límite entre las zonas 6 y 18, los bomberos voluntarios lograron el rescate de Iris Janet Chum Chávez. Ella tiene 22 años y su hijo de apenas dos años. Según esta mujer, ella y su pequeño hijo y tres miembros más de su familia fueron arrastrados por la corriente desde los proyectos 4-3, esto es en la zona 6 de la capital guatemalteca. Así que muy atentos a esta información. La madre y este niño de inmediato fueron llevados a un hospital. Sin embargo, más tarde se confirmó la ubicación de dos cadáveres de las personas que ella había mencionado y una persona más continúa desaparecida. Por supuesto, los bomberos voluntarios continúan rastreando la zona para poder ubicar a la persona que continúa desaparecida. A continuación, escuchamos justamente la versión de uno de los bomberos que se encuentra en el lugar de los hechos. Lamentablemente, por la lluvia que asotó ayer la ciudad capital, a las 18 horas con 35 minutos empezaron a entrar al 122 varias llamadas, indicando que varias personas habían sido arrastradas por la corriente del río Las Bacas. Y en efecto, usted lo ha dicho, a eso de las 21 horas, el personal del tercer grupo de búsqueda y rescate localizó con vida a dos personas, siendo ellos Iris Janet Chung Chávez, de 22 años de edad, y el niño Edilstar David Chung, de dos años, los que fueron rescatados y evacuados por el sector de la zona 18, esto en la colonia Santa Elena III, por lo crecido del río, no se podía pasar hacia este lado, repito, y posteriormente fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios para su chequeo médico. Lo que nos informó la sobreviviente Iris Chung, de que ya no pudieron pasar por el río, y los agarró una fuerte corriente que los trasladó hacia el sector de la zona 18. Hoy a las 5 de la mañana se reinició la búsqueda y rescate por los mismos tres grupos de búsqueda y rescate, los cuales empezaron en el sector de la zona 18, aquí en el proyecto 416, exactamente por el sector del asentamiento Santiago Apóstol, y el otro grupo por la presa que está al final, pero hasta el momento no han recuperado los dos cuerpos que nos faltan. La mujer que está aquí en el lugar fue identificada como Hermelinda Cosme, de 55 años de edad. Cabe resaltar que aquí al lugar se hizo presente el joven José Luis Hernández, quien dijo ser hijo de la fallecida, y fue quien la identificó. Ahora bien, si usted observa, el personal de patrulla de rescate, de bomberos voluntarios, están analizando la situación para seguir con la búsqueda de las dos personas que hacen falta, un menor y un adulto. Esto es porque estamos viendo que se está nublando y eso indica que puede haber lluvia. Muy bien, ese es el problema de que cuando uno siente por los sectores está lloviendo y viene la creciente y puede arrastrar a los rescatistas. La información continúa en desarrollo en cualquier momento, vamos a tener más detalles, así que por favor, muy atentos a las...